Si vos decías exactamente, decidimos desde el año pasado tener una actividad, el colegio todo, desde el nivel inicial a quinto año. En vez de elegir otro tipo hasta ahora, un evento deportivo, dijimos el día del colegio, que es la fiesta del colegio, el titular del colegio. Entonces, la víspera de la fiesta del Sagrado Corazón, hicimos este encuentro tan lindo como pueden apreciar, la cantidad de chicos, de familia, la movida que ha sido, el encuentro que ha habido de los chicos de secundario que se han ocupado de atender a los más chicos, servirles la tradicional chocolatada, a veces en vez de ser con churros, es con alfajores. Y además, en el encuentro que tuvieron los chicos, elaboraron el elemento de hacer ruido. Entonces, pudieron ver que había zonaja, cascabeles, palillos, y salimos a caminar precisamente, haciendo ruido, haciéndonos ver que acá el colegio siempre vibra con todo lo que es la vida del pueblo, al cual amamos mucho, y que sobre todo el corazón de Jesús está muy presente en cada una de las familias. Creyentes o no muy creyentes, pero Jesús siempre está presente, dando su cariño, dando su amor, su comprensión, su ternura, como dice el Papa Francisco. Muy bien. Para la gente que tal vez no es exalumna del colegio, o no tiene hijos aquí en el colegio, ¿por qué se celebra el Día del Corazón de Jesús? Celebramos el Día del Sagrado Corazón de Jesús porque es el titular, diríamos, de nuestro nombre congregacional. Los fundadores, Marcelo y Celia, dijeron, Corazón de Jesús y Virgen Inmaculada son el centro de la espiritualidad. El Sagrado Corazón, con gran énfasis, se celebra en todos los colegios de la congregación de este país y de los países del otro continente, Latinoamérica, etcétera. Entonces, es porque es el titular de la congregación. Y mañana es la misa y es el encuentro ya, y la chocolatada, con los docentes, la asociación de padres, asociación de exalumnos y todas aquellas personas que de alguna manera participan del carisma de la congregación. Bien.